Y Florida sigue desafiando los intentos del gobierno de Biden para que todos los residentes se vacunen. El gobernador de Santis ha advertido que va a multar o pretende multar con 5.000 dólares a las empresas, escuelas y agencias del gobierno que exijan, como desea la administración de Biden, pruebas de vacunación contra el COVID-19. Sonia París o Sánchez tiene más información. Sonia, pasamos contigo. Antonio, se trata de una ley aprobada por la legislatura de la Florida llamada SB2006 que prohíbe a empresas, gobiernos locales y escuelas exigir la prueba de la vacuna. Las multas serán de 5.000 dólares por cada empleado y empezarán a hacerse efectivas en solo dos días en ciudades y condados en la Florida, donde se les exija a empleados vacunarse. Personas que están poniendo 15, 20 años y ahora van a ser echados a un lado por un mandato horrible. Está mal y así lo dejamos saber hoy. Vamos a hacer cumplir la ley de Florida. Así lo hizo saber en conferencia de prensa en Gainesville, donde el gobierno local está exigiendo a los empleados vacunarse antes de fin de mes o serán despedidos. No vamos a permitir que las personas sean despedidas con un mandato. Pero según este abogado, ciudades y condados legalmente sí pueden exigir la vacuna. Tenemos una ciudad que quiere implementar un mandato. Sabemos que la ley dice que eso se puede hacer. Lo que es nuevo es que el gobernador está diciendo no, yo no lo voy a permitir. Esto es un área bien, bien gris y estamos esperando que va a haber bastante delicticio. En el condado Miami-Dade, empleados que no se quieran vacunar deberán hacerse pruebas semanales, a diferencia del Departamento de Policía del Condado, que exigirá a nuevos empleados estar vacunados completamente. Muchos de estos bomberos y policías ya se han recuperado del COVID y ahora se les dice que están obligados a hacer esto, aunque científicamente tienen una protección muy fuerte. Este anuncio del gobernador DeSantis llega una semana después que el presidente Biden ordenara que los empleados federales y contratistas se vacunen y que las compañías con más de 100 empleados exijan la vacuna. Los casos de COVID en Estados Unidos han empezado a descender a pesar de que la variante Delta sigue en aumento en algunos estados. En California, más de 2.600 empleados de los 12.311 empleados del Departamento de la Policía de Los Ángeles que deben estar vacunados antes del 5 de octubre, planean pedir una exención por motivos religiosos. Otros 350 empleados planean buscar exenciones médicas para evitar la vacuna. Según la ordenanza, quienes reciban las exenciones deberán hacerse la prueba del COVID-19 periódicamente. Antonio, regreso contigo. Gracias, Sonia. Estaremos muy pendientes porque esto va para largo. Ya se verá el futuro de aquellos empleados que no quieran vacunarse y no aleguen motivos religiosos o médicos. Estaremos muy Gracias.